Dejemos que las canciones nos envuelvan con su vuelo Abracemos su poder, su magia y su encanto Y permitamos que nos guíen hacia un amor más grande y sano Calibre 21 Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Aunque mi corazón sangre cuando estás a mi lado Siempre serás mi ecuación perfecta, mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Quizás no pueda darte lo mejor del mundo Pero ten siempre seguro que tendrás lo mejor de mi corazón Calibre 21 Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Le pido a Dios todos los días poder abrir los ojos y cada día despertar Decirte lo mucho que te quiero Para los corazones sufridos, buenita Nadie Adie 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 Gracias por ver el video.